En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encinden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos. Con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a ver qué es la gracia. Vamos a ver lo que son los sacramentos que van a tomar sus chaparritos. Pero antes que nada necesitamos saber qué es la gracia. Y entonces la gracia es el principal regalo de Dios que Jesucristo nos mereció con su muerte. Y nos da en su iglesia qué es la gracia. Jesucristo, para explicarnos lo que es la gracia, se comparó a una vid, que es lo que les estoy mostrando ahorita en pantalla. Dice Jesús, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, permanecen en mí y yo en vosotros. La vid es una planta que produce uvas. Las ramas de la vid que dan uvas se llaman sarmientos. Si lo ven aquí, aquí anda. Estos son los sarmientos. Los sarmientos reciben del tronco un jugo y ese jugo se llama savia, que es como la sangre que los hace vivir. Entonces, la savia es la vida del tronco y en el cual comunica a los sarmientos. Entonces, ¿cómo podemos ver esa comparación? La gracia es como la savia, ese liquidito que da vida y es la conexión entre el tronco. Entonces, Jesús es esa savia que en su muerte, pasión, muerte y resurrección, hace esa comunicación con nosotros. ¿Por qué les estoy hablando de la gracia? ¿No? O sea, ¿para qué nos puede ayudar la gracia? Pues la gracia es súper necesaria para nuestra salvación. O sea, Jesús dice, yo ya morí por ti, te amo, te quiero, te recibo con los brazos abiertos. Pero ahora, viene esa parte necesaria que tú decides si te acepto o no te acepto. Esto nos hace una participación divina como hijos adoptivos, herederos del cielo. Para que podamos tener esa comunicación con nuestro amigo Jesús, nos da los sacramentos. Y aquí estoy poniendo tres sacramentos que van a poner sus chaparritos, que van a tener sus chaparritos. Que es la reconciliación, la confirmación y la eucaristía. Tres sacramentos en uno es lo que van a recibir sus chicos. Pero entonces, ¿qué es un sacramento? Pero antes de iniciar sobre lo que ya es la marcha del sacramento, yo voy a poner una liga en el cual son tres preguntas las que van a contestar ustedes de ahorita de lo que vamos a tomar. Y se van a tomar una selfie como evidencia y con eso yo voy a tomar su asistencia, ¿sale? Entonces, voy a poner la liga en el chat y también en el WhatsApp, ¿vale? Para que no se les dificulte si es que están teniendo solamente un dispositivo. Ya está en el chat de aquí del Teams. Me voy para el WhatsApp y mando la liga del formulario listo. Ya estamos. Ahora sí, ¿qué es un sacramento? Es una manera posterior de la revelación. ¿Pero qué es la revelación? Es el momento en que Dios se muestra ante nosotros. Dice, ¡eh, aquí estoy! Yo soy el Padre, yo soy el Creador, yo los amo, yo los quiero, yo los hice. Se revela, o sea, dice, aquí estoy con ustedes. Pero como vamos viendo la historia de la salvación, pues, sorpresa, ¿no? Adán y Eva desobedecen y así va pasando la herencia hasta nosotros. Dice, ¿qué satisface la necesidad que tiene el hombre de tener una comunicación con Dios y el deseo de Dios de comunicarse al hombre? Entonces, ¿cómo nos podemos comunicar entre él y yo? Podemos decir, ¡ah, pues a través de la oración! Dice, sí, pero necesitamos algo más palpable, algo más que nos podamos ver. Por eso son los signos sensibles. Dice, ajá, es súper importante esta parte. Dice que también los sacramentos son signos eficaces de la gracia. ¿Ya checaron? Signo de la gracia. Algo que yo pueda sentir, algo que yo pueda ver, tocar, para poder tener esa gracia. Recuerden que la gracia es un regalo que nos da Dios desde que nacemos. Dice, debe ser instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales no es dispensa la vida divina. Nos es. Esto quiere decir, estos sacramentos, ¿en dónde los tomamos? En la iglesia. ¿Y por qué en la iglesia? Porque Jesús quiso ahí. Por eso les estaba yo diciendo que trajeran su Biblia, porque vamos a formar tres equipos. Y van a tener la cita bíblica. Y entonces vamos a leer que sale de la misma Biblia estos sacramentos. No lo inventamos, no salió de la nada, sino tiene fundamento bíblico en el cual tomamos estos sacramentos. Entonces vean, ¿cuántos sacramentos son? Son siete, siete sacramentos que fueron dados por el mismo Jesucristo. ¿A quién? A la iglesia. ¿Sale? Pero dice, ¿cuál es la diferencia entre un signo y un símbolo? Vamos a ver este videito. Es bien importante que entendamos cuál es esa diferencia. De la religión. Y hoy vamos a ver la diferencia entre signo y símbolo. ¿Qué es un signo? Es un elemento que vemos, que es visible a nuestros sentidos. Y a través de este elemento, nos lleva a conocer algo que no vemos o está oculto a nuestros sentidos. Y nos transporta a nuestra realidad. La característica es el signo que es sensible, ya que es percibido por nuestros sentidos. Tenemos el primer ejemplo. Entonces, aquí vean bien, algo bien importante. El signo es algo... Nuestros sentidos. Los cinco sentidos. ¿Sale? Vamos a ver el primer ejemplo. Cuando escuches un silbato a lo lejos... Como se muestra en la imagen... Entonces, sabemos que está pasando el tren. Así que, el sonido del silbato es el signo del tren. Porque cuando se escucha a lo lejos, uno puede saber que está pasando el tren, aunque éste no se vea. Segundo ejemplo. Cuando se ve una imagen de un cordero, como se muestra a continuación, ¿qué te imaginas? ¿Qué viene a tu mente? Pues nos remite a la décima plaga que se utilizó para liberar a Israel de Egipto. Así que, la imagen del cordero también es el signo de la décima plaga para liberar a Israel. Porque al ver la pintura, nos remite a la historia de la liberación. Ahora, ¿qué es entonces el símbolo? Es un elemento que contiene de alguna manera la realidad que significa. La hace presente y nos pone en relación con ella. La característica substancial del símbolo es que notifica, evoca y realiza. Notifica por sí mismo el elemento, la validez, la legitimidad o la fe. Y evoca un sentimiento o alguna realidad. Y entonces, al realizarlo, retoma lo que es notificar y evocar. O sea, que se crea una comunión. Y tenemos como ejemplo, la firma. Una firma es un símbolo porque cuando un documento, contrato o cheque es firmado, esa firma por sí misma tiene valor y le da valor a esa realidad que se está firmando. Segundo ejemplo Cuando comulgamos La Eucaristía es un símbolo porque cuando uno acude a ese elemento en sí mismo, se nos está dando como una realidad. En este caso, el sacramento sirve para alimentarnos del cuerpo y la sangre del Señor. Así que concluimos que el signo es un elemento que nos sirve por medio para trasladarnos a otra realidad. En cambio, el símbolo, en el momento de verlo, tocarlo o olerlo, entramos a participar de esa realidad porque él mismo lo contiene. Entonces, aquí algo bien, bien importante. El signo, y cuando nos pone como el tren, cuando ustedes escuchan el ti, ti, chucu, chucu, ¿no? Dicen, está pasando el tren. Ya estamos tan acostumbrados aquí en San Pablo, Xochihuacán, que pasa el tren seguidamente, que dices, no, pues no escucho nada. Pero dices, o sea, tu realidad cambia hacia ese lugar. El símbolo es en el momento, en el presente. No estás imaginando, sino que ya lo estás oliendo. Por eso no está poniendo lo de la comunión. En el momento que estás tomando a Jesús en la ósea consagrada, lo estás probando, lo estás oliendo, ¿sale? Entonces, eso se convierte en un símbolo. Entonces, es bien importante que sepamos distinguir entre el signo y el símbolo. Entonces, habíamos dicho que tenemos siete sacramentos. Y tenemos los de color rojito, que son los de iniciación. Los azules son de sanación y los verdecitos son de servicio. Iniciación es cuando vamos a empezar, ¿no? Por ejemplo, en el bautismo, desde que estamos pequeñitos, empezamos a ser hijos de Dios. En la confirmación, que es lo que vamos a ver ahorita, nos convertimos en soldados de Cristo. Y en la Eucaristía nos alimentamos. En la reconciliación es cuando estamos en ese momento de decirle, Jesús, quiero tener esa reconciliación contigo. Quiero que mi gracia siga ahí, sin que esté manchada, sin que esté feita, sino que quiero estar puro contigo. La unción de los enfermos es lo que es el aceitito para poder en una oración hacia lo que es la enfermedad, o si alguna persona está ya en forma de muerte. Y el orden sacerdotal, pues tenemos a los sacerdotes, ¿no? También ahí se podría poner un poco lo que son las monjitas, las consagradas, porque se entregan o se casan a Dios. Pero ya el sacerdote ya es totalmente en la forma. Y matrimonio, pues es entre hombre y mujer, que se casan porque quieren tener una familia, y porque quieren estar súper bien en lo que es en el matrimonio. Entonces, somos ahorita 34 personas. Nos vamos a dividir para poder hacer tres grupos. O sea, no se preocupen. Dice, ¿cómo nos vamos a poner en grupos? Aquí el team ya nos hizo esta parte de hacer los grupos. Entonces, voy a hacer tres. Porfis, si tienen ahí su libretita, copien, ¿no? El grupo uno va a ser penitencia, y van a buscar las citas bíblicas. Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23. Mateo capítulo 16, versículo del 19. Y Mateo del capítulo 18, versículo 18. El grupo dos va a ser la confirmación. Se va a buscar las citas bíblicas. Lucas capítulo 22, versículo 23. Juan capítulo 21, versículo 18. Y la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y el grupo tres va a ser la Eucaristía. Las citas bíblicas van a ser Juan capítulo 6, del 51 al 52. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Y Juan capítulo 6, versículo 35. Lo van a buscar en lo que son en la Biblia. Van a escoger entre ustedes a una persona que va a ser como el secretario de todos. Y entonces lo van a leer y van a sacar una definición de lo que les está diciendo la cita bíblica. Ok, entonces son las 12 personas les toca a cada sala. No se preocupen si ahorita se van a desaparecer y van a aparecer en las salas correspondientes. ¿Sale? Bueno, es que no estaba en la computadora, pero no, este, yo los escuchaba, los veía, pero no, no, este, ustedes no me escuchaban. Bueno, yo aquí en lo de Juan 19, en 2021, este, lo estaba yo analizando un poquito y dice que en primer lugar Jesús apareció, ¿no? Y las primeras palabras que salieron de él fue en la paz y a los primeros. Entonces, las primeras palabras para nosotros fue en la paz. Entonces, él dice que así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Con esa misma autoridad que Dios le dio a él, le da la autoridad a sus apóstoles. Y ya les da la misión. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados a los que no les serán perdidos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros vayamos con el sacerdote a buscar ese perdón de Dios. Porque por medio de ellos, nosotros alcanzamos ese perdón. Exactamente, muy bien. Sacaron lo que son los puntos claves de lo que es la penitencia. Recuerden que penitencia y reconciliación es lo mismo. ¿Sale? Entonces voy a compartir pantalla. Para que vayamos todos de la mano. Disculpen si me siento como un poco lenta, pero estoy en el WhatsApp con ustedes y estoy aquí. ¿Va? La reconciliación. Tenemos la materia, que son los pecados mortales y los viniales. Recuerden que el pecado significa herir, lastimar, renegar de Dios. Cuando yo reniego de Dios, entonces soy mala onda, soy egoísta. Y entonces todos esos, por ejemplo, el egoísmo. Si lo hago con, pienso y lo actúo. Hagan de cuenta que soy una niña de primaria o un niño de primaria y me gustó la mochila de mi amigo. ¿Sale? Entonces ya empezó. Primero era parte de envidia, ¿no? Yo quiero esa mochila. Después de esa, ya lo pensé. Le digo, me la voy a robar. Cuando mi compañera se vaya al baño, me la jalo y me la llevo. ¿Ya lo pensé? Y después lo hace mi amiga. Me sacó de mi grupo. Sí, ya, es que ya salimos. Ya estamos aquí. Y entonces ya lo hice. Lo desee, lo pensé y lo realicé. ¿Sale? Entonces eso hace que se vuelva un pecado mortal. Pecado mortal. Un pecado vinial es cuando sale así de la nada. Se puede decir que es pequeño. Pero cuando haces muchos pequeños, 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 se puede hacer un pecado mortal. Se puede hacer grande. ¿Sale? Entonces es lo que está hablando. La materia es el pecado, el lastimar, el herir. La forma son las palabras. Yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cuando el sacerdote dice eso, cuando estamos en la confesión, nos estamos reconciliando. En ese momento tenemos la forma. El ministro. ¿Quién es el único que puede estar en la confesión? Es el sacerdote. No puede estar mi abuelito, el vecino, el tío. No. Y el sacerdote tiene ya como forma que no puede estar diciendo los pecados. Esperanza hizo esto. Fulanito hizo eso. No. Todo se queda en esa parte de la confesión. ¿Quién es el sujeto? Pues todos nosotros, todas las personas que somos bautizadas y que queremos seguir teniendo nuestra gracia, ese gran regalo que nos dio Dios, nosotros somos ese el sujeto. Ok. El sacramento de la penitencia nos los dio ¿Quién? Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados que cometimos. ¿Cuándo se realiza este sacramento? Se devuelve la gracia santificante y la caridad y deja una grande paz y alegría en la conciencia y da fuerza para no volver a pecar. Entonces, aparentemente, me voy con el sacerdote y ¿qué pasa? Pues se siente esa liberación. Se siente esa de, ay, tengo limpia mi gracia y yo puedo seguir. Voy a proponer seguir para estar bien con mi amigo Jesús. ¿Sale? Voy a abrir micrófonos. Y ahora sí, el equipo número dos. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la confirmación? Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿Quién de ellos sería el que iba a hacer eso? Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo, los reyes de las naciones dominan sobre ellas y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande que se comporte como el menor y el que gobierna como un servido. ¿Por qué les está diciendo Jesús esto? Porque confirmación significa ser soldados. Entonces ser un soldado de Jesús significa ser un servidor. Ok. ¿Sí, ya encontró usted Juan? Sí, Juan 21, versículo 18. Dice, en verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegas a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará el cinturón y te llevará a donde no quieras. Exactamente. Ahí como nos está diciendo, que nos va a guiar, Jesús es el que nos guía. Entonces la confirmación, si se dan cuenta, cuando nosotros éramos pequeñitos, por ejemplo, a mí me tocó, yo soy del 81. Fue bautizo y al mes me confirmaron. Ahora nuestros chaparritos, a partir de los nueve años, ocho o nueve años, ya ellos deciden seguir a Jesús. Están súper contentos ellos queriendo seguir a Jesús. Ellos dicen, yo quiero servir, yo quiero ayudar, yo quiero hacer muchas cosas. Entonces ahí es donde dice Jesús, no te preocupes, aquí estoy yo. Yo te voy a guiar, yo te voy a ayudar. Pero, ¿qué pasa en el sacramento de la confirmación? ¿Quién es la materia? La unción con el crisma en la frente del confirmado. ¿Cuál es la forma? Cuando el arzobispo dijo, dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. ¿Quién es el que puede dar la confirmación? El obispo. ¿Sale? Que es un ministro extraordinario, que es el previsterio dotado de facultad por el derecho común, o que haya recibido permiso del obispo. Es decir, ¿quién es nuestro obispo ahorita? El padre, el arzobispo. ¿Cómo se llama el arzobispo? ¿Alguien sabe? Víctor Sánchez. Exactamente, arzobispo. Víctor. Y tiene otros obispos que lo ayudan. ¿Sale? Entonces, el arzobispo le da permiso a los obispos que puedan confirmar. Y a su vez, este arzobispo puede tomar a un párroco, por ejemplo, el párroco de aquí, de San Pablo, Sochivocal, el padre Guillermo. Si el arzobispo ve que hay necesidad, le da el permiso para que pueda confirmar. Pero si no tienen ese permiso, solamente el que lo realiza es el arzobispo y los obispos que tiene. Son los únicos y ellos se ponen y se visten de color rojo, porque van a dar el don del Espíritu Santo. ¿Sale? ¿Quién es la persona quien recibe la confirmación? Es cristiano bautizado en estado de gracia. ¿Qué es el estado de gracia? Es decir, que ya me confesé, tengo la reconciliación, está mi alma pura y entonces hago la confirmación. ¿Sale? Dice Jesús nos dio este sacramento para unirnos más a Él como perfectos soldados suyos. ¿Quiénes van a ser nuestras armas? No va a ser una matralleta, no va a ser una pistola ni un cuchillo. Nuestras armas van a ser el amor, la Biblia, la tradición que tenemos, la iglesia. ¿Sale? Para distinguirnos como soldados de Cristo, la confirmación imprime en nuestra alma un sello espiritual que llamamos carácter, que es imborrable. Por eso la confirmación solamente se hace una vez, igual que el bautismo, solamente una vez. No me puedo confirmar muchas veces. En cambio, en la comunión, sí puedo comulgar muchas veces, solamente que no tenga yo esa parte de gracia, que diga, chino, me he equivocado, he hecho pecados, no puedo comulgar. Pero si me voy a la reconciliación, entonces puedo comulgar varias veces. Ok, a ver, el equipo que le tocó la Eucaristía, ¿qué nos puede decir, qué dice la Biblia? Yo, mamá de Jennifer. Ok, sí, muchísimas gracias. Juan capítulo 6, versículos 51-52. Yo soy el pan vivo que he desvanecido del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi misma carne, la cual daré yo para la vida o salvación del mundo. Entonces, comenzaron los judíos a altercar unos con otros, diciendo, ¿cómo puede de él que vamos a comer su carne? Exacto. Exacto. ¿Cómo? Sí. Entonces, hay algo bien importante que nos dice, yo soy el pan de vida. Jesús mismo nos está diciendo. Y algunos no creyeron y dijeron, no, está loco, si es el hijo de un carpintero, ¿cómo cree? Está diciendo cosas que no deben de ser. Pero casi la mayoría de Juan nos está hablando sobre el pan de vida. ¿Alguien buscó Mateo? Sí, mis. Sí, mis. Sí, por ti. Es Mateo 26, versículos del 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan pronunciando la bendición. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toman y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, Beban todos de ella. Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Exactamente. Ahí ya nos está hablando de la última cena. Cuando el mismo Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Comanme. ¿No? O sea, van a decir, pues, ¿qué es? Somos caníbales, ¿o qué? No, pero imagínense, ese pan y ese vino se convierten en él. Imagínense, tan, tan parte importante de nuestro amigo Jesús. Y dice, ¿quién es la materia? El pan de trigo y el vino de uva. ¿Cuál es la forma? Las palabras con las que Cristo en la última cena entregó su cuerpo y su sangre a los apóstoles, tal como se ha conservado en el canón de la misa, como el que ahorita nos leyó en Mateo. El ministro, ¿quién lo puede dar? El sacerdote. Voy a hacer aquí el paréntesis. El único que puede hacer la consagración es cuando el Padre pone las manos de esta forma. Abajo está la hostilla y el vino. En ese momento el Padre hace una fórmula. En ese momento está bajando Jesús en esas especies. Ajá. Y hace la consagración. Es el único que lo puede realizar. Están los ministros de la comunión, pero ellos no hacen la consagración. Ellos toman ese pan consagrado y lo pueden llevar a los hospitales, lo pueden llevar a los lugares donde lo necesitan. Ajá. O sea, lo pueden dar los ministros. Pero el que consagra es el sacerdote. ¿Y a quién va dirigido? Pues a todos nosotros. Dicen, todos nosotros que somos bautizados. Y vuelvo a repetir. Estado de gracia. Podemos alimentar nuestra alma para que esté fuerte y sana. Pero necesito que mi alma tenga esa gracia limpia. ¿Sale? Es lo que ven nuestros alumnos. Entonces acá comenta. En la hostia y vino consagrada está verdadera, real y sustancialmente presente Jesucristo, nuestro Señor. Señor, llamamos apariencias o especies de pan y de vino a lo que del pan y del vino aparece a nuestros sentidos. Entonces recuerden que un sacramento es una combinación entre lo que es el signo sensible más el símbolo. Que ya vimos la diferencia. El signo es lo que podemos como visualizar, ver. Escucho los carros. Ah, entonces me imagino que ahí están los carros. El símbolo es en el momento. Estoy en la carretera y estoy viendo los carros. Ajá. Entonces en el sacramento, yo sé que en el pan y en el vino, ahí está Jesús. Ese es el signo. Ahí está Jesús. El símbolo es cuando yo lo como, lo estoy probando, lo estoy viviendo. ¿Sale? Entonces para que veamos la diferencia, pero a la vez están unificados en los sacramentos. No sé si tengamos alguna duda, papitos, en estos tres sacramentos que vamos a tener con nuestros niños. No, ninguna. No, mi. Gracias. Entonces es bien importante que estos tres sacramentos que van a recibir nuestros niños, nosotros los ayudemos y los acompañemos. Ellos sepan que la reconciliación, a lo mejor dicen en su oración, dice es puro repetir, repetir, repetir. Pero ahí tiene los cinco pasos que yo puedo hacer para reconciliarme. Primero, tener examen de conciencia. Es decir, ver todo lo que yo he hecho mal conmigo misma, con las personas que están a mi alrededor y con Dios. ¿Cómo estoy yo? Entonces empiezo a hacer mi examen de conciencia. Viene algo bien importante, el dolor de corazón. No vale pedir perdón si no lo estás sintiendo, si no sabes qué es lo que estás haciendo mal. Entonces tú sabes si estás haciendo mal, vas a sentir ese deseo de ya no quiero hacerlo. No, me estoy portando mal. Esto no me está haciendo feliz y no está haciendo feliz a los demás. Eso es el pecado, lastimarte y lastimar a los demás. A lo mejor uno puede decir el que se droga, bueno, yo soy, yo me estoy lastimando y no a nadie más. Eso es lo que piensa, pero no, está afectando a sus seres queridos, a su mamá, a su papá, a sus hijos, a su esposa. ¿Quién quiere ver sufrir a los que aman? Nadie. Y desde el momento en que él lo está ingiriendo, se está lastimando. Y seamos honestos, no es feliz porque se está volviendo esclavo de eso. Necesita. Y luego si no puede comprarlo, ¿qué pasa? Empieza a robar. Entonces los familiares ya no tienen confianza en él. Dicen, no, si lo metemos a la casa, pues nos va a robar. ¿Y para qué? Para fumársela, ¿no? Entonces vean, aparentemente lo que es malo, lo que es el pecado, dices, ay, siempre dicen que es pecado, pero es cuando te lastima y hace lastimar a los demás. Y a su vez, cuando tú lastimas a alguien más, pues estás lastimando a Dios. Por eso Dios dice, hey, ve aquí, los diez mandamientos, chécalos, porque quiero que seas feliz. Ya, ok, estoy feliz, trato de hacer lo que es correcto. Ahora la decisión que van a tomar sus chicos, yo quiero servir a Cristo, yo quiero ayudar a Cristo, yo quiero estar con Él. Y entonces viene la confirmación. Él dice, sí, en el momento en que su chaparrito o chaparrita dice, vamos a hacer la oración, ah, faltó esto, ahí es amiga y amigo de Jesús. Y luego viene la Eucaristía, que es lo que estamos esperando todos, y unos hasta desde el año pasado. Estamos esperando alimentarnos, tener ese Jesús dentro de nosotros, eso que nos hace feliz, que nos hace ver la forma de diferente. Sé que ahorita la pandemia nos está dando un revoloteo, algo muy, muy, muy triste, pero lo podemos ver con los ojos de Jesús. Verlo de diferente forma. Podemos aprender más de la familia, podemos comunicarnos más. A lo mejor al inicio fue difícil, todos juntos, ¿no? Ya no te aguanto, ya no nos aguantamos. Pero vamos aprendiendo lo que es ser familia, lo que ya se nos había olvidado antes. Ya cada quien hacía lo que quería, padre, madre, salían, hijos también. Ahora viene esa parte de qué es la familia, cómo apoyarnos, cómo ayudarnos, ¿sale? Entonces, esos son los tres sacramentos que vimos el día de hoy. De hecho, vienen tres preguntitas en el formulario que les mandé. Está súper fácil, yo sé que lo van a contestar muy, muy bien. Sí necesito su selfie, porque esa va a ser su asistencia y el nombre de su chaparrito. No sé si tengan alguna duda. Yo siempre les digo chicos o chicas. Aquí teníamos una plática sobre los sacramentos y sobre la penitencia. Bueno, la Eucaristía, la confirmación, pues lo entendemos bastante bien. Solo como que nos quedan un poquito de dudas en la penitencia. No sé qué más nos podría decir. Así como entender bien ese sacramento de la penitencia. Creo que todos ahí tenemos el detalle en la penitencia. Ah, ok. Recuerden que la penitencia, por eso yo les hablaba sobre lo que era el pecado. La penitencia que es igual a la reconciliación. Cuando tú haces algo malo, necesitas pedir disculpas. Yo lo voy a poner como niña, ¿no? Soy una niña y le grité a mi papá, ¿no? Me mandó a lavar los trastes y yo le dije, ¡ay, no me molestes! ¿Por qué yo? Que lo haga mi hermano. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Que lo haga sultanito. No quiero, ¿no? Entonces viene el momento de la conciencia. La conciencia te dice, oye, es tu papá. Oye, debes de ayudar en la casa. Entonces tú empiezas a tener ese como remordimiento. Eso yo le llamo dolor de corazón, ¿no? Empiezas a ver como, ¡ay, no! Sí, sí. Ay, mi papá. Sí le grité. Sí me pasé. No, no debería de ser así. Y entonces voy con mi papá. O sea, voy con él. No voy con mi mamá, ni con el tío, ni con nadie. Voy con el papá. Y le digo, papá, perdóname, discúlpame. Estaba yo de malas. O me sentía triste. No quería. Yo quería ver mi caricatura preferida. Perdóname, discúlpame. Voy a tratar de que cuando me mandes, lo voy a hacer. Lo voy a tratar de hacer. Ese es el propósito de enmienda. Y entonces el papá me escucha. El papá puede estar muy enojado, pero está escuchando con amor. Ay, mi hijo, mi hija. Se da cuenta de lo mal que ha hecho y viene hacia mí con humildad. ¿Y qué le dice el padre? Te disculpo, hijo. O podemos decir, otra vez, es que tú siempre lo haces. Pero dentro estamos diciendo, te disculpo, hijo. Te doy otra oportunidad. Vamos a seguirle. ¿Quieres una paleta? Vamos a comernos la paleta. Pero dice el papá, oye, pero no se me ha olvidado que no lo has hecho. Tienes que ir a lavar los trastes. Esa es la penitencia. Y entonces el chico o la chica dice, sí, papá, voy a lavar los trastes. ¿Sale? Entonces, esa es la reconciliación. Trato de dárselo lo más fácil de poderlo realizar en la reconciliación. En este caso, si uno hace algo mal, tengo que ir buscando al padre. Y en la misma Biblia nos dice que el padre se lo dejó a los mismos apóstoles. Que estos, a su vez, cuando son las ordenaciones, son a los sacerdotes. Podríamos decir, ah, pues yo le puedo dar gracias o pedir perdón desde mi cuarto. Sí, o sea, no, no se te está diciendo. Pero para que tenga la mejor forma, es el sacramento de la reconciliación. Porque no le voy a pedir disculpas a mi papá desde la cocina, ¿no? Y mi papá está trabajando. Pues mi papá nunca me va a escuchar. Nunca va a decir, oye, este, pediste disculpas, pero pues yo no te escuché. Yo no te vi. O sea, voy a pensar que pues sigues haciendo lo que no debes de hacer. ¿Sale? Entonces todo tiene su punto, su forma. No sé si me di a entender con el sacramento de la reconciliación. Sí, mis. Lo sentí más reforzado. Sí, mis. Sí, mis. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a terminar con los tres sacramentos. Que son los que vamos a tomar con nuestros chaparritos. Gracias. 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 Gracias.